Oración. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor a él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos reconociendo humildemente nuestros pecados. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, tú que nos visitas con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios Cordero del Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo, muy amado Rey del Universo, haz que la creación entera liberada de la esclavitud sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré Como cuida un pastor de su grey dispersa Así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré Sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar Oráculo del Señor Dios Buscaré la oveja perdida Recogeré a la descarriada Vendaré a las heridas Fortaleceré a la enferma Pero a la que está fuerte y robusta la guardaré La apacentaré con justicia En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios Yo voy a juzgar entre oveja y oveja Entre carnero y macho cabrío Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar El Señor es mi pastor, nada me falta Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre El Señor es mi pastor, nada me falta Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y tu misericordia me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Cristo ha resucitado Después, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre Cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies El último enemigo en ser destruido El último enemigo en ser destruido será la muerte Y cuando le haya sometido todo, entonces el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo Así Dios será todo en todos Es palabra de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el reino que llega El de nuestro Padre David Que el Señor esté con vosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre Y todos los ángeles con él Se sentará en el trono de su gloria Y serán reunidas ante él todas las naciones Él separará unos de otros Como un pastor separa las ovejas de las cabras Y pondrá las ovejas a su derecha Y las cabras a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Venid vosotros, benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me hospedasteis Estuve desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis En la cárcel y vinisteis a verme Entonces los justos le contestarán Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos O con sed y te dimos de beber Cuando te vimos forastero y te hospedamos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo o en la cárcel Y fuimos a verte Y el Rey les dirá En verdad os digo Que cada vez que lo hicisteis con uno de estos Mis pequeños hermanos Conmigo lo hicisteis Entonces dirá los de su izquierda Apartaos de mí, malditos Id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber Fui forastero y no me hospedasteis Estuve desnudo y no me vestisteis Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis Entonces también estos contestarán Señor, cuando te vimos con hambre o con sed O forastero o desnudo O enfermo o en la cárcel Y no te asistimos Él les replicará En verdad os digo Lo que no hicisteis Con uno de estos Los más pequeños Tampoco lo hicisteis conmigo Y estos irán al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Gloria a Dios y a Dios Queridos hermanos en el sacerdocio Muy queridos paisanos de España aquí en esta misa Como todos prácticamente los que estéis aquí tenemos Y tenéis una cierta edad No faltaba En ninguna de las casas nuestras allí en España Ese cuadro del corazón de Jesús Con ese lema que dice Reinaré en España Con mayor veneración Recordáis ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que sucede en nuestro corazón? Para que Quizás nos estemos olvidando de Dios Quizás No sé Pero algo pasa Este reino de Dios Este reino de Dios Que viene a nosotros Y que nuestra indiferencia y nuestra apatía Hace que pase de largo El libro del Apocalipsis Dice Entraré Llamaré Y entraré Y comeremos Y cenaremos juntos No El Señor que mendiga Que mendiga nuestra vida Que mendiga nuestro amor Pues este reino de Dios Queridos hermanos Este reino de Dios Jesucristo Rey del universo Lo vemos hoy En el ejemplo De estos dos pequeños Pero grandes para Dios Porque una virtud Propia de este reino Es la alegría Una alegría que no perdieron nunca Los santos Francisco Y su hermana Jacinta No lo perdieron nunca La sonrisa de Dios El reino de Dios Es algo alegre Es un gozo Poder tener a Dios En nuestra vida Dice La santa madre Teresa De Jesús Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Este es el reino de Dios ¿No? Este reino de Dios Que Francisco contemplaba Cuando el único deseo Que tenía era De consolar a Jesús De estar con Jesús Muy corta su vida Hermanos Muy corta Pero muy llena de amor En esa presencia Junto al Sagrario Dando fe De este reino de Dios Que está en los más sencillos En los que sufren En los que lloran En los tristes Lo hemos escuchado Francisco intentaba Consolar al Señor No tenía otra meta Cualquier momento del día Era propio Para Como la lámpara Encendida de la caridad Consumirse Junto a su rey Junto a su rey Era el servidor Que se ponía a sus pies Para que El bálsamo De la gracia Y de la misericordia Nos llegara a nosotros Hoy En el ejemplo De ese testimonio De este santo vivo 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 Porque goza ya De la presencia Del Señor Ha sido coronado Con una corona Que no se marchita Con una corona De gloria Entendió Él y su hermana Que el Señor Era su pastor Ellos pastoreaban Y traían aquí A este campo Las ovejas De su casa Para que pudieran Pastorear Con su Prima Lucía También aquí Y aquí Sucede Sucede Que ese rey En manos De su madre Se hace presente En sus vidas Y como la vida De estos niños Ha sido capaz De transformar Lo más grande Porque fijaos El reino de Dios No es algo Que venga Con trompetas Sino es algo Que ya está En el corazón De cada uno De nosotros Y el ejemplo De estos Que se fiaron De Dios Que confiaron De Dios Que se ofrecieron Al Señor En reparación De las ofensas Al nombre De Dios Dios los eligió Para que Fuesen un camino Que nos ayudara A alcanzar El cielo Yo tuve la suerte De estar En la beatificación Aquí Cuando el Papa San Juan Pablo II Nos lo ponía Como un ejemplo Como un ejemplo A vivir Un ejemplo A imitar La inocencia La sencillez La dulzura La cercanía El amor Incluso el misterio De la enfermedad Cuando Jacinta Estaba enferma En Lisboa Esa criatura Ese reino de Dios Que llevaba En su corazón En el sufrimiento Como ofrecía El misterio Del dolor Y de la enfermedad Por la salvación De las almas Sabiendo Que ese reino De Dios Que venía Por ella Para llevarla Al cielo No le importaba Sufrir Sufría Con gozo Para que nosotros Que estamos aquí Hoy Pudiésemos conocer Un poco más El rostro Del reino de Dios Como digo Un reino de Dios Que está en nosotros Y que nosotros Nosotros Que pertenecemos Al pueblo de Dios Nosotros también Tenemos que dar Testimonio De este rey de Dios Que viene cabalgando ¿Verdad? En un asno Precioso Esa estampa De la pollinica Del domingo De Ramos El Señor Que entra en Jerusalén Con cánticos Y palmas Es el Señor Que viene a nosotros Es el Señor Que le dice Zaqueo baja Que hoy voy a comer Contigo Y Zaqueo La mitad de sus bienes Se la da a los pobres ¿Verdad? Y sin algo Ha quedado restituido Ese reino de Dios Que es capaz De perdonar Aquella pecadora Pública Ninguno Ninguno Te condena Yo tampoco Te condeno Este reino De Dios Que en la cruz El Señor Le dice Hoy estarás Conmigo En mi paraíso Aquel ladrón Que se arrepiente Y en ese momento Le tocó la lotería De entrar perfectamente En el reino De Dios Este reino De Dios También es para nosotros Dios se ha hecho hombre Para que nosotros Tuviésemos vida eterna Para que el último Que se aniquila Sea la muerte Y Cristo ha muerto Dando la victoria Sobre el pecado Y sobre la muerte El reino de Dios Es un reino que comienza aquí Nosotros lo pedimos cada día En el resto del Padre Nuestro Venga nosotros tu reino A veces Un poco de prisa Pero otras veces sí Caemos en la cuenta Y decimos Venga tu reino Necesitamos tu reino Necesitamos a Dios En nuestra vida Porque nuestra vida Se va al garete Todo lo que construimos Todo lo que hacemos Si no le dejamos a Dios En nuestra vida Todo se va al garete Todo se va al garete Y una vida de Dios Es una vida llamada Al fracaso y al precipicio Y lo vemos Una vida de Dios Es un mundo sin sentido Un mundo vacío Un mundo que ha perdido El norte, el sur El este y el oeste Un mundo abandonado a su suerte Por eso Por eso que bien la Virgen Que bien la Virgen Conocía el corazón de estos niños Y le decía Rezad por la paz Rezad por la paz Y le decía Cómo tiene que venir la paz Rezad el rosario Si rezáis el rosario Tendremos paz Tendremos paz Queridos hermanos Rezamos el rosario A veces ¿Cómo rezamos el rosario? Es el evangelio De los pobres Es contemplar Como este Dios Que se baja a nosotros Y nos da su misma vida El rosario La Virgen Le muestra aquí El corazón El corazón Roto de dolor Ante las ofensas Y las ingratitudes De nosotros Los seres humanos Y como los niños Contempla Ese corazón Inmaculado Ese corazón Inmaculado Como lo contemplan Y como se ofrecen Al Señor Para que Dios Ponga la paz En el mundo Este reino De Dios Es el reino De la paz Fijaos que No nos cansamos De pedir la paz Cada día La paz Porque surge En cada momento Un gran conflicto ¿Verdad? Y la paz Es un don de Dios Y somos Constructores de la paz Porque el reino de Dios Es el reino de la paz Es el reino de la paz Aquel que se siente Perdonado por el Señor Y también tiene La necesidad De perdonar A los demás Y de perdonar Amándoles Queriéndoles Entregando su vida Es un gozo Queridos hermanos El volver Volver a encontrarnos Aquí Con la Santísima Virgen De Fátima Es un gozo Es un gozo En nuestra parroquia En este año Hacemos 16 Peregraciones consecutivas Nos faltó La de la pandemia Año tras año Como nosotros Y vosotros Venimos a renovar Ese encuentro Con la Virgen María Podimos a Llenarnos un poco más De luz Para dar testimonio Del reino Para ser coherente Con nuestra fe De ayudar a los demás Que esto es Lo que nosotros Nos manda el Señor El día 1 El día 1 De noviembre Festividad de todos Los santos La iglesia Nos propone El Evangelio De las Bienaventuranzas Que es el camino De Jesús Aquel que siga a Jesús Bienaventurados Los que lloran Los que están tristes Los limpios De corazón Los misericordiosos Los perseguidos Los que trabajan Por la paz Este es el reino De Dios Este es el reino De Dios Un reino de Dios Que contemplamos aquí En este misterio De Fátima En este misterio Del corazón Inmaculado De la Virgen María Que se abra al mundo Para ser la puerta De la salvación Junto a Cristo Se encuentra Su madre La reina Vestida Verdad Joyada Como nos dice La Virgen Santísima A la cual queremos A la cual amamos Como madre El Papa Francisco II Nos decía aquí Cuando canonizó A los niños La madre del cielo Tenemos una madre Tenemos una madre Fijaos Mira madre Lo dice todo La palabra madre Lo dice todo Es espectacular No hay que añadir Ni quitar nada Esto es El reino de Dios El ejemplo De los santos Nos anima A seguir trabajando Para que Dios sea amado En todos y cada uno De nosotros Hasta el final De los tiempos Y que nunca nos cansemos Nunca nos cansemos De hacer el bien Que así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subía a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allá De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Elevemos nuestras preces A Dios Que quiere que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad En el reino De su hijo Jesucristo Elevemos nuestras preces A Dios Que quiere que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad En el reino De su hijo Jesucristo Por la Iglesia Católica Para que como Pueblo Santo De Dios Aporte a la sociedad Los bienes espirituales Que ha recibido De Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los jefes De los estados Y los que ostentan El poder legislativo Y ejecutivo En todas las naciones Para que hagan De nuestro mundo Un lugar de paz Donde reine El bien común Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por aquellos que tienen Poder económico O tecnológico Por los científicos De todo el mundo Para que siempre Pongan al hombre En el centro De sus preocupaciones Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los enfermos Los débiles Por cuanto sufren Bajo el poder Del mal Para que se vean Liberados Por el influjo Del reino De Dios Y de su justicia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que celebramos Religiosamente Esta fiesta Para que Dominando nuestras Pasiones Y egoísmo No admitamos En nuestra vida Otro poder Que el de Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Te lo pedimos A ti que vives Y reinas Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén Bien Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, ven, no tardes en venir, ven pronto, Jesús. Jesús, oh cielos, yo ve de lo alto, oh nubes, mandanos al santo. El cantar de los profetas fue brotando la esperanza, del seno de la Virgen nació la salvación. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, ven, no tardes en venir, ven pronto, Jesús. Orad, hermanos, para este sacrificio, mi vuestro sagradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de la alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta, pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! Santo, 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 santo. Santo, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo es Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vidas y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De verdad se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Francisco y Jacinta Marto, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar también nosotros de la plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el reino, tú eres el reino y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concededle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con vosotros y Dios. Daos fraternalmente la paz. La paz en tu Señor. Jesús está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos, y está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos. Jesús está en ti, está en Dios. Jesús está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nuestro mundo, y el Señor, que quita el pecado del mundo, hasta la paz del Señor. El cuerpo y la sangre. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 por la mañana, hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad, como lo permite la Iglesia, pueden optar por la comunión en la mano, en la boca, de pies, de rodillas. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes. Tenemos una importante presencia de fieles hoy en la capelina, lo digo para que, para facilitar la distribución de la comunión, una vez que reciban la comunión, por favor dejen el lugar a otros, para que comulguen otros hermanos. Nos han avisado la presencia de dos hermanos celíacos que van a recibir la comunión al final de la distribución de la misma. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Aunque hablara la lengua de los hombres y entendiese el lenguaje de los ángeles, aunque tuviera el don de profecía y conociese todos los misterios, aunque tuviera plenitud de fe y pudiese trasladar montañas. Aunque repartiera mis bienes a los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas. Si no tengo amor, nada, nada. Si no tengo amor, nada, nada. Porque el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no es cartasioso, se alegra con la verdad. No se engríes de corozo, no toma en cuenta el mal, todo lo cree, todo lo excusa, y el amor sabe esperar. Sabe esperar. Sabe esperar. Sabe esperar. Sabe esperar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre y en toda la tierra, y en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Que es el hombre para que te acuerdes de él, y el ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre, y en toda la tierra, y en toda la tierra, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre, y en toda la tierra, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Señor Dios nuestro, le diste el mando, sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, y en toda la tierra, y en toda la tierra, y en toda la tierra, y en toda la tierra. La terright深 specificidad, se pueden hierar ganaderos, su tragen al finalidad, morren y en toda la tierra, la tierra es 루�na, para el sanct boycroyal, la tierra esosta que lleva el campo, La tierra es esta manera, y en toda la tierra, La tierra es donde está en ella, la tierra es donde va, y la tierra es donde digna, y la tierra es donde, la tierra es donde lo guardoria, y la tierra, la tierra y los platos, Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Señor, Señor, mirad cómo todos nosotros tenemos algún objeto religioso que habéis comprado para vuestra amiga, para vuestro amigo, para vuestra abuela, para vuestros abuelos. Tenéis siempre algún detalle. ¿Lo vamos a bendecir ahora? La bendición significa que Dios les ha besado y se lo podéis llevar a tantas personas que les hacen tanto bien enfermos. En ese bolso de Toledo tiene que tener muchas cosas usted metidas. ¿Verdad que sí, hija? Es un buen bolso de Toledo. Ese bolso es muy bueno, que es de Toledo. Y tiene muchas cosas metidas, ¿verdad? No hace falta que las saque todas. Pero vamos a bendecirlas. Hasta las velas se bendicen, diga que sí. Para que ahuyente las tinieblas. No, ustedes lo bien cargadita va, ¿eh? Bueno, vamos a bendecir los objetos, ¿vale? Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta, Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora nos vamos a consagrar a la Santísima Virgen. Ya pueden guardar los objetos todos, ¿eh? Eso es. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y ahora, si nos consagramos, mejor renovamos esa consagración a la Reina del Cielo. Antes que el Padre Juan nos consagre al Corazón de María o renovemos nuestra consagración, los invito esta noche, 21 y 30, en este mismo lugar para el Rosario Internacional y, a continuación, la procesión de velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Mañana, día domingo, que es clausura de las peregrinaciones, la misa, el Rosario Internacional se reza aquí a las 10 de la mañana y la misa central, la misa internacional, horario de invierno, la Basílica de la Santísima Trinidad a las 11 horas. Desde ya invito a los sacerdotes que están participando de esta Eucaristía a concelebrar mañana en esa misa, la misa central, 11 horas. Exactamente. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevarle amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. El 13 de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, a toda la Virgen María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave María.